La mamá Todas sus sentidas En una boca de amor Y ahora está Quien sabe dónde Sin nada más que ayer Tu abuelo Y lo que hablabas Era bueno En hablar Yo no quiero Estar Y la presión Se lo ponió Estar conmigo Para ser Estar conmigo Estar conmigo Estar conmigo Estar conmigo A gewoon Un salto Un salto Estar conmigo Hablaba con muchos y sin pensado, pensado era para ti Se trató avanzando por pensar, en las lenguas que me enteré Se trató avanzando por pensar, en las lenguas que me enteré Se trató avanzando por pensar, en las lenguas que me enteré Se trató avanzando por pensar, en las lenguas que me enteré Se trató avanzando por pensar, en las lenguas que me enteré Se trató avanzando por pensar, en las lenguas que me enteré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.